Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo experimento en el canal de GLE Gaming en español. La semana pasada creamos seis jugadores, uno para cada país sudamericano, para ver qué país los iba desarrollando mejor. Si no visteis ese vídeo os recomiendo que vayáis a verlo y en el vídeo de hoy estaremos haciendo lo mismo pero con los países norteamericanos. En el juego del Football Manager solo nos permite cargar las ligas de tres países norteamericanos, esos son México, Estados Unidos y Canadá. También tengo pensado hacer este vídeo en el futuro con las ligas europeas o por lo menos incluyendo las cinco grandes ligas europeas, no sé si incluiré alguna más. Así que si os gustan ese tipo de vídeos, al igual que si tenéis alguna idea para futuros experimentos, decídmelo a través de los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Pues bien, para este vídeo hemos creado tres jugadores, uno mexicano, otro estadounidense y otro canadiense. Los tres tienen exactamente los mismos atributos, la misma edad, el mismo peso, la misma altura, el mismo todo, al igual que también los mismos atributos ocultos que los jugadores que vimos en el vídeo de la semana pasada con los países sudamericanos, tienen 10 en cada atributo, miden 1,90, pesan 80 kilos y en los atributos ocultos tienen un 20 en todo, menos en temperamento controversia, juego sucio y también la tendencia a lesionarse donde le puse un 1. Aquí estamos viendo el jugador mexicano, también su fecha de nacimiento es exactamente la misma, de hecho es la misma que utilizamos también en el vídeo de la semana pasada, el 18 de diciembre del 2006, por lo tanto estos jugadores cumplen años el mismo día con el fin de igualar las cosas lo máximo posible. Este es el jugador estadounidense, como veis tiene lo mismo, le hemos asignado 10 en cada atributo y en los ocultos tiene 20 en todos, menos al igual temperamento controversia, juego sucio y tendencia a lesionarse. Con el canadiense pues tres cuartos de lo mismo, 10 en cada atributo y también 20 en cada uno de los ocultos, excepto los cuatro que ya habíamos dicho de controversia, temperamento, juego sucio y tendencia a lesionarse. Los tres jugadores son naturales tanto de delantero como de media punta, al igual que también como extremo por cualquiera de las dos bandas y es ambidiestro, así que pueden jugar con cualquiera de los dos pies y lo que espero en este vídeo es que por lo menos, por lo menos hasta que se marchen del país en el que se criaron, que vaya a influir bastante en la valoración juvenil de cada país. Vemos que México tiene 120 y además también concentra bastante de sus esfuerzos en los atributos ofensivos más que los defensivos. En el caso de Estados Unidos vamos a mirar la pantalla del país y miramos también estos datos y los jugadores generados vemos que tiene 110, así que con un pelín de calidad por debajo y aunque también concentra la mayor parte de sus atributos en el ofensivo, vemos que no es tanto como lo hace México. Vamos a comprobar también en el caso de Canadá cuál sería la valoración de los juveniles que tienen los jugadores generados y es de tan solo 54, así que por lo menos hasta que los jugadores se marchen de sus países espero que el canadiense sea el que menos desarrolle. Además también concentran la mayor parte de sus esfuerzos como podemos ver en la línea defensiva y no en la línea atacante y nuestros tres jugadores pues son atacantes. Así que como hemos dicho lo que espero es que por lo menos hasta que se vayan de sus países el que más desarrolle sea el mexicano seguido del estadounidense y después el canadiense. Ya una vez que se marchen de sus países ya dependerá mucho del equipo por el que fichen y las instalaciones de entrenamiento que pueda tener ese equipo junto con también el nivel de los preparadores. Pues de momento vamos a avanzar solo un año para ver a qué equipo se van, si se quedan dentro de sus países o si ya se mudan fuera. Pues hemos avanzado un año, ya cada jugador está en un equipo, cada uno de momento en su país el mexicano está en México, el canadiense está en Canadá y el estadounidense está en Estados Unidos y ya desde un principio se ve un poco de lo que habíamos dicho, que el que más se está desarrollando es el mexicano, sin embargo entre el estadounidense y el canadiense hay muy poca diferencia. De momento está lesionado el mexicano aunque parece que no de gravedad ya que estará fuera entre 5 y 11 días. Estos son los atributos que tiene ahora mismo el jugador mexicano, no sé qué significa esto de PDN, país de nacimiento. Pues vale, no sabía que eso era una opción aquí, pero bueno, fijándonos una vez más en los atributos, vemos que ya tiene algunos atributos que incluso están en 12, así que va desarrollando bastante bien este jugador mexicano y tiene una calidad actual de 127. En el caso del estadounidense, pues ya vemos la diferencia que no va desarrollando tan bien como a lo mejor lo está haciendo el mexicano, incluso en algunos atributos se ve que está incluso perdiendo valor. Obviamente las entradas y el marcaje a un jugador atacante, pues no les influye tanto, pero todo esto va sumando hacia la calidad actual, así que teniendo en cuenta que el mexicano no bajó nada y ya tiene algunos atributos que están en 12, pues obviamente le ayuda bastante a tener mejor calidad. En el caso del jugador canadiense, también ha bajado a 9 en marcaje y tiene tan solo 4 atributos que están en 11 y tiene una calidad actual de 111, sin embargo el estadounidense está tan solo 2 por delante del con 113. Pues vamos a avanzar un par de años más a ver si estos jugadores siguen en sus países o si por otra parte ya se han mudado a nuevos equipos en el extranjero. Hemos avanzado 2 años más, ahora los jugadores tienen 18 años y vemos que el jugador mexicano está claramente siendo el más desarrollado, de momento siguen en los mismos equipos que estaban, el mexicano está en el América, el canadiense está en el Baruch Football Club y el estadounidense está en el Chicago. El jugador mexicano está declarado transfer libre a petición propia, el canadiense está seguido por el Paris Saint-Germain y también por el FC Porto y también está declarado a petición propia, pero con un valor de mercado muchísimo más bajo y en el caso del jugador estadounidense está seguido por prácticamente todos los equipos grandes de Inglaterra más también el Bayern de Múnich. Aquí tenemos los atributos del jugador mexicano, vemos que ya está desarrollándose un jugador muy bueno, de hecho en algunos atributos ya incluso llega a tener 15, como pueden ser desmarques y visión y tan solo tiene dos atributos que los mantiene en un 10. Aquí vemos su historial y lleva jugado 112 partidos con el América marcando 25 goles dando 14 asistencias y una valoración media de un 7 con 18. Vamos a mirar ahora el siguiente jugador que sería el canadiense, ya a simple vista sus atributos no son nada comparados con el mexicano y el canadiense lleva toda su carrera en el valor como hemos visto donde lleva disputado 60 partidos marcando dos goles dando nuevas asistencias y una valoración por encima de un 7. En el caso del jugador estadounidense pues lleva toda su carrera en el Chicago donde ha jugado 86 partidos marcando 20 goles dando dos asistencias, sin embargo su valoración media esta última temporada es la primera en la que está estando por encima de un 7 así que quizás no esté rindiendo al máximo nivel que se espera de él, pues vamos a avanzar un par de años más hasta que los jugadores tengan 20 años a ver si a lo mejor ya han fichado por otros equipos. Pues ya tienen 20 años nuestros jugadores, ninguno de ellos está en su equipo original ni siquiera en su país original, el jugador mexicano lo tenemos en el Chelsea con un calidad actual de 186 así que acercándose ya bastante rápidamente a los 200, el jugador estadounidense a pesar de que antes estaba siendo seguido por los equipos de la Premier se mudó a México para jugar con el Toluca y tiene una calidad actual de 151 y el canadiense tiene 148 y está jugando en los Emiratos Árabes. Aquí tenemos los atributos del jugador mexicano, como podemos ver a sus 20 años ya se ha convertido en un muy buen jugador, ha jugado 31 partidos con la selección marcando 15 goles y fue fichado por el Chelsea pues prácticamente la última vez que avanzamos por 24 millones y medio de euros. Y se ve que en el Chelsea está jugando como titular dado que en las dos temporadas que lleva allí ha disputado más de 30 partidos de liga en cada una de ellas. Pasamos entonces al jugador estadounidense que ahora lo tenemos en el Toluca de México a pesar de que antes ya vimos que tenía mucho interés por parte de equipos de la Premier y también del Bayern de Múnich, lleva nueve partidos como internacional marcando un gol. Sus atributos, a ver, tampoco es que sean malos pero en comparación con el jugador mexicano pues dejan bastante que desear. Fichó por el Toluca esta última temporada por 5 millones de euros y en su primera temporada con el Toluca lleva 38 partidos marcando 12 goles, 5 asistencias y una valoración media de un 7,12. Este es el jugador que antes su valoración media no pasaba del 7, sin embargo ahora como podemos ver la media de a lo largo de toda su carrera ya es superior a 7 gracias a las últimas temporadas que estuvo haciendo en el Chicago y esta primera que tuvo en el Toluca. Pues vamos a mirar ahora al jugador canadiense que por lo que hemos podido ver se ha mudado a los Emiratos Árabes Unidos algo que ya vimos también en el experimento que hicimos con los jugadores sudamericanos su calidad actual es de 148. Estos son los atributos que tiene, no es un mal jugador en absoluto pero en comparación con el jugador mexicano pues hay bastante diferencia. Se marchó del valor y lleva dos temporadas en los Emiratos Árabes Unidos tras un traspaso que costó 650.000 euros y la verdad allí está jugando de maravilla en la última temporada jugando 26 partidos marcando 21 goles y una valoración media de casi un 8, un 7,99 y en la primera temporada también consiguió marcar 15 goles. Pues ahora vamos a ir avanzando a ver cuál de estos jugadores llega antes a los 200. Espero que terminen llegando todos pero por lógica debería ser el jugador mexicano el que llegue antes dado que ahora mismo le sacaría 30 puntos, más de 30 puntos de calidad actual al siguiente que sería el estadounidense que va bastante igualado con el canadiense. Pues avancé 5 años y la verdad esto sí que no me lo esperaba tenemos a todos en 200 menos el mexicano que está en 199 de calidad actual no sé si es que tuvo una lesión y entonces bajó un poco o simplemente no llegó a los 200. Voy a retroceder a la primera temporada en la que un jugador llegó a los 200 y volveré en ese momento. Pues esta es la primera temporada que uno de los jugadores llega a 200 y fue el estadounidense. El mexicano sigue en 199. De hecho a la siguiente temporada del avance que hicimos cuando tenían 20 años ya estaba en 198. Así que con 21 años ya tenía 198 de calidad actual. A la temporada siguiente con 22 años ya tenía 199. Sin embargo a la temporada siguiente que es esta que estamos viendo ahora con 23 años sigue en 199 y ahora le sobrepasó el estadounidense que sí que llegó a los 200 y el canadiense a los 23 años tiene 187. El mexicano ya no está en el Chelsea ahora está en el Real Madrid y los otros dos están en Inglaterra. El estadounidense está en el Liverpool y el canadiense en el Manchester United. Pues no entiendo por qué el mexicano no ha llegado a los 200 de calidad actual. No se puede decir que el Chelsea ni el Real Madrid tengan malas instalaciones de entrenamiento. Acaba de mudarse al Madrid esta misma temporada. De hecho debió de ser en el mercado de invierno porque jugó en esta temporada la primera mitad con el Chelsea y la segunda con el Real Madrid a cambio de un traspaso de 142 millones de euros. Y como hemos visto sus atributos pues están muy pero que muy bien. También los están los del jugador estadounidense que ahora se encuentra en el Liverpool. Es el primer jugador que llega a los 200 de calidad actual y lleva dos temporadas en el Liverpool tras haber abandonado el Toluca a cambio de 9 millones de euros. En el Liverpool juega como titular habitual dado que está jugando más de 30 partidos por temporada. En la primera consiguió 15 goles, en la segunda consiguió 17. Así que está teniendo una buena carrera en el Liverpool el jugador estadounidense. El canadiense se encuentra en el Manchester United. También tiene bastantes buenos atributos aunque nada en comparación con los otros dos que hemos visto. Lo que más destaca puede ser sus atributos mentales. Y este jugador canadiense abandonó los Emiratos Árabes Unidos a cambio de 8 millones y medio de euros hace dos temporadas. Pues como digo no entiendo por qué el jugador mexicano no está llegando a los 200. Vamos a mirar las internacionalidades. Lleva 75 el canadiense marcando 28 goles. El estadounidense lleva 29 goles en 43 partidos. Pero el que más lleva es el mexicano con 58 goles en 73 partidos como internacional mexicano. Lleva dos partidos menos que el jugador canadiense pero más del doble de goles. Pues vamos a avanzar 5 años más. De aquella los jugadores tendrán 28 años. Estarán en la cima de su carrera en teoría. Así que espero que ya para de aquella los 3 jugadores tengan 200. Y también veremos en qué equipos están. Pues ahora ya tienen 28 años nuestros jugadores. Sin embargo el mexicano sigue sin llegar a 200. Sigue en el Real Madrid. Es algo que no me explico el por qué no llega a los 200. Los otros dos sí que han llegado. Por cierto siguen todos en exactamente los mismos equipos el mexicano. Aunque está siendo seguido por el Manchester City. Sigue en el Real Madrid. Como podemos ver tiene unos atributos buenísimos. Y ha jugado 133 partidos con la selección mexicana. Marcando 107 goles. Así que un buen récord con la selección. Y con el Real Madrid también está teniendo buenas temporadas. Pasando en todas menos la primera. Porque jugó solo la mitad de esa temporada. Pero en todas las demás pasó de los 15 goles por temporada. Y además en algunas ocasiones. Como esta que vemos aquí. Consiguiendo también 13 asistencias. De hecho la primera temporada completa que hizo. Y la última. Fueron sus mejores temporadas. Si sumamos los goles y las asistencias que tuvo en esos partidos. Pues vamos a mirar entonces el siguiente jugador. Que sería el estadounidense. Sigue en el Liverpool. También tiene muy buenos atributos. Y a este nivel 199.200 de calidad actual. En lo que a los atributos se refiere. Pues apenas se nota. Y también ha tenido muy buenas temporadas últimamente en el Liverpool. Marcando más de 20 goles en la mayoría de ellas. Quitando las últimas dos. Pero en las últimas dos ha dado también bastantes asistencias. Y siempre sacando una valoración media de más de 7.5. Algo de contraste con el principio de su carrera en el Chicago. Donde no pasaba del 7 de valoración media. El jugador canadiense lo seguimos teniendo en el Manchester. En el Manchester United. No en el City. Tiene muy buenos atributos mentales. En los atributos técnicos creo que es bastante mejor el jugador mexicano. Pero la diferencia en la calidad actual debe estar en esos atributos mentales. Que tiene el jugador canadiense. Es titular habitual en el Manchester. Como podemos ver. Donde también la mayoría de las últimas temporadas. Participa mucho ya sea a través de goles o asistencias. Lleva 134 partidos con la selección. Marcando 69 goles. Y el estadounidense que me olvidé decirlo. Lleva 111 marcando 88 goles. Pues ya nos vamos a ir hasta el último año. En el que estén todos. No sé si se retirarán en la misma temporada o no. Pero voy a ir avanzando. Hasta la última temporada en la que estén todos. A no ser que en alguna el mexicano también llegue a los 200. Que entonces volveremos para esa. Si no nos iremos hasta cuando se retiren los jugadores. Pues estamos en el 2044. Y ya solo nos queda el jugador estadounidense. Que se va a retirar esta temporada. De hecho ya tiene la casilla verde de retiro. Al lado del nombre. El resto se debió ya de retirar la temporada pasada. Sigue en el Liverpool el jugador estadounidense. Donde vemos que en las últimas temporadas. Ha empezado a marcar incluso más goles de los que ya marcaba antes. Hasta que en una temporada llegó a marcar 31. Por lo tanto sigue teniendo muy buen rendimiento. A pesar de estar a punto de retirarse y tener ya 37 años. En total con la selección jugó 144 partidos. Marcando 117 goles. Sigue teniendo muy buenos atributos con 37 años. Y vamos a comprobar cuánto es su calidad actual. Y es de 191 sobre 200. Si nos vamos a la temporada anterior. Seguimos teniendo a los tres. Y siguen en los mismos equipos en los que estaban. Vemos que el mexicano y el canadiense están a punto de retirarse. Se retiran esta misma temporada. Y el que más bajó en la calidad actual es el jugador canadiense. Está en 178. Así que fue el jugador que más tardó en evolucionar del todo. Sin embargo después fue el primero que empezó a tener un bajón. Y tampoco es que no estuviese jugando. De hecho sigue siendo titular en el Manchester United. Y con la selección lleva 162 partidos. Marcando 95 goles. El mexicano tiene una calidad actual de 190. Y vamos a ver sus atributos. Como podemos ver sigue siendo muy bueno. No ha pegado tanto bajón como el jugador canadiense. Sigue estando en el Real Madrid. Y esta última temporada como podemos ver abajo en todas las competiciones. Marcó 34 goles. 29 de ellos en la liga. Con la selección lleva 154 partidos. Y 118 goles. Y de hecho lleva ya bastantes temporadas. Marcando más de 20 goles por temporada. Solo en la liga. Los que salen aquí en el historial. Son solo en la liga. No cuentan las competiciones ni continentales. Ni tampoco la copa. Simplemente la liga. Así que a pesar de que se vaya a retirar esta temporada. Está teniendo muy buen rendimiento el jugador mexicano. Pues como hemos visto el jugador que antes empezó a decaer. O por lo menos que lo hizo de manera más empicada. Fue el canadiense. También fue el jugador que más tardó en evolucionar. Vemos que los dos se van a retirar. Uno de ellos el 12 de junio. Y estamos a 22 de mayo. Así que dentro de tan solo un par de semanas. Y el jugador canadiense lo hará 8 días más tarde. Después nos quedaría el jugador estadounidense. Que ya vimos sus estadísticas a final de temporada. Así es como estarían ahora con 191 de calidad actual. Que si no me equivoco es lo mismo que tenía la temporada siguiente. Cuando estaba a punto de retirarse. Y a estas alturas lleva 144 partidos. Con la selección habiendo marcado 117 goles. Pues más o menos tal y como habíamos previsto. Antes de que abandonaran sus países. El jugador que más desarrolló fue el mexicano. Sin embargo no sé por qué razón. No fue capaz de llegar a los 200. A pesar de estar en equipos con muy buenas instalaciones. Y con en teoría también muy buenos preparadores. Como pueden ser el Chelsea y el Real Madrid. Así que en teoría debería de haber evolucionado. Hasta el máximo de sus posibilidades. Sin embargo como hemos visto. No ha sido el caso. Pues aquí es donde vamos a dejar el vídeo. Como dije antes. Si os gusta este tipo de experimentos. Suscribiros al canal. Y también si tenéis alguna idea. Para cualquier experimento que podamos hacer. Decídmelo a través de los comentarios. Si os gustó el vídeo. Pues darle un me gusta. Y si queréis ver más contenido mío. Debería estar apareciendo en pantalla. A la izquierda un vídeo que hicimos. Dándole a la liga peruana. Un acuerdo televisivo histórico. Y a la derecha tenéis la lista de reproducción. De una serie que hago por semana. Que se llama del paro a la gloria. De una contaminación. De otra manera. De una manera. De una manera. De una manera. De una manera. De otra manera.